hoy veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés en un neuroespacio más estamos transmitiendo justamente esta segunda parte de bases de la teoría sintérgica y bueno pues estábamos justamente pues estamos justamente bueno transmitiendo esta segunda parte que iniciamos en la mañanita a la una de la tarde justamente de que estuvimos transmitiendo desde la FESI TACALA en la Universidad Nacional Autónoma de México sale saludamos en Instagram a Mercedes ¿Cómo estás? Mercedes nos dice hola Mercedes me un a cross cross bastilos hola y nos dice Mercedes me un he estado pensando en tu info me gusta excelente muchísimas gracias pues estamos aquí justamente para platicar para compartir y pues para preguntar a Marce Unam ¿Cómo estás? Hola Ruth a Katy ¿Cómo estás? Dice no vi la primera parte está en YouTube en el canal de Neurosintergia ahí puedes justamente conseguir la información de la primera parte y bueno pues también saludamos a Gaby Galindo saludamos también a las personas que se han unido a Facebook Live saludamos a Raúl ¿Cómo estás Raúl? Buenas noches vimos que te uniste también ya un poquito tarde a nuestra primera parte pero sabemos que justamente estás aquí pues en este programa de el día de hoy bueno pues damos justamente inicio a los neuroespacios que hablan de la teoría sintérgica digamos desde la perspectiva del doctor Greenberg y bueno pues justamente estuvimos en la mañana en la a la una de la tarde analizando digamos desde la perspectiva de cuáles son estas bases cómo es que el doctor Jacobo comienza justamente esta búsqueda para poder estructurar esta teoría la teoría sintérgica desde dónde parte cuáles son justamente estas bases cuál es esta duda cuál es esta digamos todo surge siempre desde el aspecto científico de una curiosidad cuáles son estas curiosidades que a él supone justamente empezar a proponer empezar esta búsqueda esta interesante búsqueda vamos a indagar un poco con respecto a su origen el doctor Jacobo Greenberg nace un 12 de diciembre de 1946 y desaparece un 8 de diciembre de 1994 cabe resaltar que yo era de sus estudiantes en aquel momento yo me uno al laboratorio 23 al laboratorio de psicofisiología de la universidad nacional autónoma de méxico en mil novecientos noventa y uno me uno a ese laboratorio cerca de agosto de mil novecientos noventa y uno cuando inicio justamente los estudios con él de la materia de aprendizaje y memoria del séptimo semestre de la carrera de psicología yo era una estudiante de psicología y ya llevaba un tiempo justamente trabajando en laboratorios de investigación ya había trabajado en laboratorios de conductismo en el laboratorio de análisis experimental de la conducta había trabajado en laboratorios de pensamiento y lenguaje laboratorios de psicometría y muchos más laboratorios de psicofisiología y bueno muchos otros laboratorios más cuando tengo la materia ingreso a la materia me inscribo con el doctor Grimberg yo no sé quién es solamente sé que tiene un laboratorio y inicio justamente pues un acercamiento con él al saber que él tiene un laboratorio y yo no tengo un profesor que tenga un laboratorio acababa justamente de terminar prácticas con la doctora María Eugenia Dorantes y pues me acercó al doctor Grimberg y le digo doctor me deja irle apoyar a su laboratorio y el doctor me mira de arriba abajo y me dice mañana te espero en el laboratorio veintitrés del edificio C yo no sabía que no aceptaba estudiantes y mucho menos chamacos de séptimo semestre chamacas de séptimo semestre y llego y cuál es mi sorpresa conozco a Marister Sánchez Arellano una de mis amigas de otros semestres amiga de Gabriela Padua otra de mis amigas y conozco a Manuel de la Flor ella trabajaba justamente con el doctor Grimberg y empezó justamente mi aventura de estar ahí inicio a trabajar con él en ese laboratorio y conozco justamente las primeras investigaciones me deja ojear todos los archivos que estaban ahí digamos todos los escritos que estaban ahí todos los transcritos estaban folders donde estaban los documentos de el libro de Pachita fotos postales y diapositivas y todo lo demás veo sin lugar a dudas laboratorio del doctor Grimberg laboratorio 23 en donde justamente empiezo a integrarme en ese enorme y mágico mundo este doctor Jacobo Grimberg justamente es un neurofisiólogo y psicólogo mexicano que digamos yo no lo conocía a mí lo que me interesaba era justamente integrarme en el mundo de la investigación en la psicología y digamos que lo que encuentro con él es justamente una rama de la psicología enorme pero platiquemos justamente un poquito más de esta biografía de quién era él y que yo no sabía quién era Jacobo Grimberg justamente nace en la ciudad de México en 1946 en el seno de una familia judía de ascendencia judía y él se decide estudiar la mente humana a los 12 años después de que su mamá murió de un accidente cerebrovascular estudia psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México un estudiante brillante en donde en 1970 viaja a Nueva York a estudiar psicofisiología en el Brain Research Institute y obtuvo su doctorado en investigación enfocada en los efectos electrofisiológicos de los estímulos geométricos en el cerebro humano a su regreso funda justamente el laboratorio de psicofisiología en la Universidad de Anáhuac uno de los primeros laboratorios de psicofisiología fisiología en la Universidad de Anáhuac y finalmente a finales de la década de 1970 instala otro laboratorio similar en la UNAM y en 1987 funda el INPEC el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia el cual justamente pues empieza a ser digamos autofinanciado por el doctor aunque empieza a buscar justamente financiamientos extras publica empieza a publicar muchos libros él es un escritor prolífico aunque justamente en este tipo de escritos empieza a existir justamente en esta parte de escribir y escribir escribir empieza a haber una confusión entre la parte de escribir entre brujería chamanismo telepatía y meditación y por qué empiezo justamente a entender justamente esta confusión porque la parte de utilizar el método científico para describir los fenómenos que ocurren en este medio llamado justamente chamanismo brujería y todo lo demás él se refiere justamente a todo este medio como parte justamente de estos procesos de habilidades humanas que ocurren en estos medios pero que no son plenamente reconocidos como parte de efectos naturales que son utilizados que son aplicados en este mundo y que no son reconocidos plenamente como justamente efectos que son producidos en un medio completamente y reconocidamente natural justamente fue criticado por el sector conservador de la comunidad científica y justamente pues entra dentro de esta parte considerado como esotérico no y como justamente digamos para científico no él intenta justamente con todo esto explicar a través de la teoría sintérgica no utilizando elementos de la psicofisiología y de la práctica más bien de la mecánica cuántica de todo lo que es la física cuántica cómo se interrelaciona justamente todo el proceso de la actuación de la aplicación de todo lo que ocurre dentro del organismo humano que tiene justamente un efecto una correlación y una integración en el espacio físico de lo que ocurre en los sistemas humanos como es arriba es abajo y entonces justamente pues empieza a hacer estas propuestas empieza a intentar explicar con los elementos materiales todos los elementos con los que cuáles él poseía e intentar explicar justamente lo que ocurre en estos sistemas a través de explicaciones utilizando el método científico es cierto muy 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 cierto que para esta la digamos la integración la explicación y sobre todo y la parte de de la integración de toda esta teoría de la demostración de esta teoría pues tuvo que recurrir justamente a toda la parte de la evidencia a recolectar la evidencia a través de buscar justamente personas que pudieran aplicar justamente dentro de los espacios físicos digamos este manejo del continuo del espacio-tiempo de una manera magistral ahí justamente nace toda la investigación que hace con Bárbara Guerrero Pachita que es una psíquica sanadora cirujana psíquica que él le dedica todo un libro increíblemente en donde justamente él se aparece justamente esta interesante descripción que él ocupa para describir estas habilidades de este continuo espacio-tiempo que ella tiene para poder hacer operaciones sin bisturí de una forma magistral utilizando justamente la distorsión del espacio-tiempo para aparecer órganos en donde no las aparece no aparecer o integrar modificar sistema del espacio-tiempo para generar justamente esto digamos que en este sentido utiliza justamente toda la investigación y aparecen toda la parte de la descripción de la colección los chamanes de México no para digamos organizar un estudio antropológico de toda la parte de la psicología autóctona aunque hace y da justamente toda una homenaje a toda digamos la estructura que venía que está sostenida justamente por esta cosmovisión indígena de toda esta relación que se tiene justamente de estas culturas por respecto a digamos a la organización que ellos reconocen del espacio-tiempo sino que él justamente además de hacer este reconocimiento a esta enorme sabiduría de estas culturas autóctonas digamos obedece a su propia teoría a reconocer este sistema como parte de buscar elementos que reconozcan la explicación que él tiene en su teoría para poder integrar mayores evidencias a lo que él integra dentro de la teoría sintérgica para explicar lo que ocurre en esos momentos digamos que justamente todo este proceso en donde se integra todo este canal todo este proceso de investigación enorme tiene como fin integrar evidencia conforme un cúmulo de información que afiance totalmente su teoría sintérgica ¿Qué nos dice la teoría sintérgica? Bueno, la teoría sintérgica propone que existe un continuo de espacio de energía y que justamente las personas interactuamos en ella, percibimos una parte de ella, interactuamos con esta parte de ella, somos parte de este continuo de espacio-tiempo y que nosotros conformamos justamente este canal de interacción básicamente al ser y formar parte de ella nosotros tenemos justamente un sistema de interacción en esta parte de este digamos formar parte nosotros digamos tenemos como un punto emergente una conciencia sé que en este momento todo esto que te digo dices ¡Qué locura! ¿No? Esto está muy complicado de entender no te preocupes digamos que lo que estamos haciendo es justamente integrar que todo esto que describe el doctor es una sola cosa es intentar explicar que las personas que los seres humanos que habitamos esta tierra no somos más diferentes de lo que habita el espacio sideral que no somos más diferentes que un planeta que somos más diferentes que un átomo que no somos más diferentes que este plumón que estamos todos hechos que estamos todas hechas de partículas elementales y que todas y todos seguimos las mismas reglas que siguen las partículas elementales bien me da mucho gusto saludar las personas que se encuentran en Facebook a Helen ¿Cómo estás? mi querida Helen desde Chile muy contenta de compartir neuroespacio a mi querida Ali qué gusto escucharte querida maestra también Ali te mandamos un abrazote fuerte 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 a nuestra escritora preferida a mi querida Brenda ¿Cómo estás? a Daniel Rivera buenas noches doctora aquí estamos presentes a mi querida Laurita Olmedo a José Gabriel a Leti Velázquez con el gusto de escucharte y saludarte muchas gracias por transmitir tus conocimientos gracias a ti a Carlos Vargas de casualidad conocieron a Doña Petra la chamana Jackie de Sonora aún hay chamanes en esta región saludos maestra dice Raúl no creo que a Doña Petra no aunque no dudo justamente que Doña Petra justamente en la en toda la parte de la Cosmovisión Jackie justamente hay un reconocimiento muy grande justamente a todas estas habilidades de poder justamente tener una digamos un reconocimiento a la parte del manejo del tiempo del espacio y de la salud Raúl Gutiérrez yo pienso que el doctor Grimber empezó la evolución de la conciencia de los humanos si efectivamente a la parte de la reconocimiento en la evolución de estas habilidades humanas saludamos también en en Instagram a Katy a Gaby Galindo a Pati Triani ¿Cómo estás mi querida Pati? a Diana a Pau a Tania y dice Tincho el cerebro es una réplica de la latiz el cerebro digamos es parte de la distorsión de la latiz pero el cerebro en esta distorsión de la latiz acuérdate que cada distorsión de la latiz en esta parte de esta distorsión lo que produce cada distorsión es la producción es la elaboración es la creación de una parte y en esta unión de varias distorsiones producimos un átomo una molécula y en esta unión de varias moléculas empezamos a producir justamente células y en esta parte de las células muchas células producimos un cerebro efectivamente un cerebro es en macro justamente una distorsión enorme de la latiz y saludamos a justamente a Tincho de Argentina Buenos Aires a Tania y a Gaby ¿cómo están? a Maite que también nos está saludando y bueno pues justamente dentro de todo este proceso lo que empieza justamente a digamos a describir el doctor son justamente dentro de la teoría sintérgica un primer elemento el primer elemento es el cuerpo humano en particular la parte del cerebro el cerebro como este punto en donde se concentra la conciencia en esta parte de la conciencia el yo el ego la estructura fundamental y por otro lado el espacio el espacio y el cerebro como correlativos fundamentales de esta interacción en donde se genera justamente de este punto focal en donde entramos en la primera división y dice el estudio empieza justamente con una parte interesante uno de sus libros que a mí me encanta que es de mis favoritos que justamente es la creación de la experiencia y empieza el estudio fisiológico del cerebro comparte una creencia con su contrapartida filosófica la convicción de que el mundo exterior es una descripción basada en procesos y operaciones que tienen lugar en nuestro interior aunque existan diferencias metodológicas tanto en la fisiología como la filosofía plantean las mismas preguntas y llegan a la misma conclusión estamos justamente entre la primera disyuntiva esto es afuera y esto es adentro y llegamos justamente a la primera gran consideración esto que está afuera es la misma cosa que está aquí adentro por eso entro a la primera consideración de que aquí percibo lo mismo que acá entonces yo percibo la misma realidad que acá ¿y qué creen? lo primero que nos dice el doctor es que este espacio que está aquí afuera no es el mismo espacio que yo percibo aquí adentro que la realidad que está en este espacio no es la misma que percibo acá adentro que este espacio que yo percibo aquí vacío no necesariamente está vacío que yo solamente percibo lo que mis receptores pueden percibir pero que no necesariamente percibo la totalidad del espacio ahí en ese momento pues todos los científicos dijeron no maestro pues es que nosotros percibimos la totalidad de todo ¿no? y entonces le dijo el doctor no de acuerdo a la física el espacio no es la totalidad de lo que nosotros podemos percibir y entonces empieza justamente entrar en este proceso en donde la física nos dice que hasta dentro de lo que nosotros la psicofísica nos dice es que nosotros podemos percibir justamente un cierto nivel de que creen de colores ¿no? y entonces si nosotros podemos creer que nuestros perros perciben una gama de colores o algún tipo de animal percibe una gama de colores mucho más más amplia ¿no? y que nosotros percibimos de hecho nos dicen que nos percibimos un 20% de la totalidad de los colores y de las gamas de los colores que pueden haber y eso solamente en la cuestión de los colores de la gama de colores que puede haber porque puede haber más de los sonidos una gamita así de la cantidad de sonidos que puede haber entonces ahora imagínate qué tipo de información puede haber en el espacio que aparentemente está vacía ¿no? y entonces yo te puedo decir y te puedo preguntar qué clase de cosas podría haber en ese espacio que aparentemente está vacío y entonces en este espacio que es la base y el fundamento del todo podemos entender que el espacio no está vacío que lo que nosotros solamente tenemos acceso es aquellas cosas que solamente nosotros podemos acceder con cinco sentidos cinco nosotros desde neurosintergia accedemos a seis no me gusta llamarle sexo sentido porque está remanoseado pero digamos accedemos a seis niveles de información pero digamos comúnmente accedemos a cinco sentidos de información comúnmente lo que conos y bastones accedemos lo que accede justamente a sistemas de cóclea de olfato de gusto de tacto cinco de este espacio entonces dice el doctor de esos cinco el ser humano puede construir su realidad en neurosintergia consideramos esa realidad porque bueno aquí la se aventó después de que desapareció el doctor y continúo justamente con esta historia que nos une al doctor y a mí que después de que seguimos trabajando todos esos años en donde yo me aboco justamente a todo el proceso de estudiar la parte de la correlación interhemisférica yo me abrazo a la investigación de la correlación interhemisférica y me abrazo a la investigación de el hipercampo ya más adelante van a ir entendiendo por qué me abrazo a la bioretroalimentación a la correlación interhemisférica a la meditación ya los sistemas de hipercampo un 8 de diciembre yo recibo una llamada en el laboratorio de Teresa Greenberg en donde me avisa que el doctor ya se va de vacaciones y que no va a regresar al laboratorio que me encargan el laboratorio y el doctor no regresa más después de tantos años de convivir con él y yo se los puedo decir el doctor Greenberg era un excelente amigo padre una magnífica persona un enorme maestro pero sobre todo una guía científica fuerte al cuarto día que yo había llegado al laboratorio y yo venía de otros laboratorios se acuerdan que les había dicho al principio que yo llegaba de otros laboratorios pues yo estaba acostumbrada pues a que me esclavizaran ¿no? me encargaba de nosotros laboratorios desde preparar café trapear cambiarle las de rena a las ratas y capturar lo que me dijeran los investigadores yo estaba llegaba todas las mañanas me sentaba a ver que me ordenaba el doctor y el doctor Greenberg jamás para el cuarto día fui con el doctor y le dije ¿qué hago doctor? y entonces el doctor hizo así ¿no? y me miró otra vez de arriba abajo como el primer día que le pedí venir me miró así muy extrañado y me dijo a ver no sé qué quieras hacer tú aquí aquí tú eres una investigadora hay muchas cosas que puedes hacer en este laboratorio elige lo que quieras hacer y continuó haciéndolo el día que el doctor se desapareció eso hice seguí trabajándolo entonces él se desaparece seguí en el laboratorio hasta mayo de 1995 en donde asumí que no iba a regresar entregué las llaves del laboratorio fui la última en salir junto con otro chico todos los demás se fueron antes cerramos el laboratorio y yo hice mi propio laboratorio bueno ni siquiera un laboratorio así grande y desde entonces continuamos y en todo ese tiempo seguimos desarrollando esto lo que te puedo decir es que lo que hemos ido avanzando es que la teoría sintérgica del doctor Greenberg cada día obtiene más evidencia justamente de que los seres humanos tenemos justamente una capacidad enorme de actuar como una molécula bueno no actuar como una molécula o sea por Dios no de ser parte de el mismo estructura física de tener justamente estas habilidades totales y absolutas y de ser parte de todo este sistema estar integrados dentro de estas mismas leyes que han ido descubriendo la mecánica cuántica creo que después de que le dieron el premio Nobel que nos ayude producción Alan Aspect gracias producción siempre está al tiro creo que después de que brincó Alan Aspect brinqué yo porque dije justamente seguimos avanzando porque porque siguen probando de que estas cosas que alguna vez hicieron teóricas siguen produciéndose no si he sabido que de repente dicen no Jacobo justamente si Pachita no sería nadie no Jacobo no es Pachita no nos equivoquemos no Jacobo es teoría sintérgica y justamente en ese sentido buscar que desarrollemos como parte de nuestro sistema evolutivo entender cómo funcionamos dentro de todo este esquema teórico en donde conjuntamos la parte fisiológica con la parte de la mecánica cuántica nos va a permitir comprender que este tipo de cosas no es magia es parte del proceso de habilidades con los que venimos integrados vamos a seguir trabajando todos los cuartos martes de cada mes ahondando justamente con las bases que integran la teoría de la teoría sintérgica con toda la parte hoy vimos un poquito justamente de lo que es el espacio y bueno pues los dejo aquí me encanta me encanta estar con ustedes piensen preguntémonos si realmente el espacio está tan vacío si no en algunas de estas de repente en estas digamos juegos de luces nosotros de repente no accedemos a algún tipo de información que empezamos empezamos a pensar que en estos sistemas donde nosotros tenemos algún tipo de modificación para poder acceder de alguna forma a otros sistemas de información que están justamente en estas digamos modificaciones de la latiz no sé hay muchas cosas que podemos discutir sé que me han preguntado en esta parte de que es campo sintérgico que es campo cuántico que nos lo preguntó lupita pero sabes que lupita vamos paso a pasito no te preocupes vamos a llegar hasta aquí pero hay que estar justamente este programa del cuarto martes de cada mes es para sentarnos desde esta perspectiva justamente a pensar empezar a indagar empezar a filosofar justamente desde esta perspectiva nos pregunta tincho si es hora de méxico si siete de la noche hora de méxico creo que en argentina ahorita serían tres horas más siete ocho nueve serían las diez de la noche de argentina nos vemos el para cada martes nos vamos a tener un euroespacio más y nos estamos viendo bien prontito abrazo fuerte cuídense mucho bye bye chau